Durante la segunda guerra mundial muchos judíos sobrevivieron y miles de ellos le deben sus vidas a personas que los ayudaron. Son historias poco conocidas, pero ahora en El Salvador salió a relucir el nombre de un militar y diplomático de ese país que bajo un gran riesgo personal y sin lucrarse, salvó la vida de al menos 50 mil judíos. Salvador Castellanos nos trae la historia de quien muchos califican como un héroe latinoamericano del holocausto. El coronel José Arturo Castellanos fue un hombre que demostró su amor al prójimo. Siendo cónsul de El Salvador en Suiza durante la segunda guerra mundial, facilitó la emisión de centenares de certificados de ciudadanía salvadoreña que salvaron a unos 50 mil judíos de morir en los campos de exterminio nazis. El concepto de un hombre ejemplar, de un hombre que hizo mucho por la humanidad, por gente que ni siquiera conoció, por gente que ni siquiera nunca vino a El Salvador. Castellanos llevó adelante esta causa contra la oposición de su propio gobierno, sin lucrarse y bajo un enorme riesgo personal. Itzizak Nayev era un niño cuando se salvó de morir junto a sus padres. Como él dice, gracias a gente de un pueblo que no conocía, pero les ayudó desinteresadamente. La heroica labor del diplomático y militar salvadoreño pasó desapercibida hasta hace pocos años, cuando comenzaron a aparecer personas que sobrevivieron al holocausto, gracias a los llamados papeles de la libertad. Una investigación posterior permitió que en el 2010 el coronel salvadoreño se convirtiera en el primer centroamericano en ser nombrado justo entre las naciones por el Instituto Yad Bashem y las autoridades del gobierno de Israel. Si uno lo ve caso por caso, realmente es cada vez más emocionante y lo que uno va sintiendo es mucho más orgullo, es increíble. Hoy a nivel internacional se reconoce a Castellanos como un héroe del holocausto. Sin ningún interés, el coronel no conoció a nadie. Él recibió fotos de judíos, cartas de judíos y firmó que ellos son salvadoreños solamente para salvarlos. En El Salvador se hacen esfuerzos por preservar su memoria histórica. Un honor que no pudo disfrutar, pues murió pobre y en el anonimato en 1977. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.